...a conocido como Zaire, tiene tres hermanos más, los tres al igual que él son arqueros. Buena pelota, se viene Marcial para buscar el primero, al arco goloso. ¡Gol! ¡Gol francés en una contra! Desatención del fondo italiano, al mano a mano, nada que hacer para Gigi Buffon. Toque de Marcial, 1 a 0 lo gana Francia. ¡Que viva el fútbol! Bueno, un error llamativo para la defensa italiana, se equivoca Chiellini, la pelota le pasa por abajo. Se equivoca Barzagli, que es el que está habilitando absolutamente todos. Entre los dos defensores de la Juve terminan dejando mano a mano a un Marcial que había hecho la diagonal a la espalda de Astori, que termina definiendo con mucha calma y tranquilidad ante la salida de Bufon. Que Andreva, Gigi Buffon. Le volvió a Matuidi por el medio de buscada, Daniel Eder Rossi. Muy importante para Francia ver a Marcial. ¡Opa! Cuidado que Eder se le va. Eder que sirve, está Pele a la media vuelta. ¡Pele! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Italia, Graziano Pele! A la media vuelta, Ras de Hierba descolocado, Steve Mandanda. Lo empata Italia a los 21. ¡Golazo de Pele! ¡Que viva el fútbol! Que bien se entienden Eder y Pele. Eder hace toda la jugada por derecha. Pele recibe, habríamos hablado del juego de espalda de Graziano Pele. Pero esta vez no tiene a quién descargar. No tiene con quién apoyarse de frente. Miren, levanta la cabeza Pele. No tiene ningún compañero que viene a buscar. Entonces él decide media vuelta. Entre las piernas del defensor francés. Al primer palo, nada que hacer para Mandanda. Rápido, lava la cara Italia del error que había cometido en defensa. Servicio de Griezmann, pelota abierta. Aparecía Sibidé. ¡Cervideta llenó al arco! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Dolivier llenó a los 28! El 2 a 1 para Francia a la media vuelta. Pelota que entregaba Sibidé. Todos estaban saliendo. Pero Giroud que estaba entrando. 2 a 1. ¡Lo gana Francia! ¡Que viva el fútbol! Bueno, está claro que se ataca mejor de lo que se defiende. Y que de una pelota, de una segunda jugada, de una pelota parada, Francia encuentra en Giroud. Un delantero que tiene espacio y tiempo para sacar este remate cruzado. Llega tarde que el INI, que está con él en la marca, Giroud tiene todo el tiempo para sacar la media vuelta. Es lo que le dice Ventura. Tiene toda la razón. Y tiene toda la razón. Es una segunda jugada donde Sibidé práctico. Por Astori, sigue Gignac. Ahí se viene, Sissoko. Era de Pelel que tocaba. Y a suelta, Sissoko. Pasaba de largo. Cursaba. El rechazo de Carabas. Corto va Pogba, que puede ir al arco. Toca hasta la reina de fondo. ¡Godazo! ¡Gol! Gol francés, Cursaba. No tenía ángulo, se la clavó en el primer palo. A Donnarumma. Es una pelota que gana, recupera y maneja. Haciendo una breve pausa, Paul Pogba. Se la dio el lateral zurdo que la mandó a guardar. 3 a 1. ¡Que viva el fútbol! Sí, displicente y sale mal. Italia no marca bien. Y lo aprovecha muy bien Francia. Donnarumma va hacia el medio pensando que Cursaba va a buscar el centro. El lateral la pone en el primer palo para marcarle el primer gol a Donnarumma con la selección.